Muy buena gente de YouTube, estamos aquí con el compilado de las fotos de la línea N. Básicamente la línea N es el ferrocarril de la Ciudad de México hasta la Cerro Cárdenas. Solo voy a agarrar la parte del ramal México a Toluca porque es el ramal que se encuentra abandonado. Pues vamos, aquí podemos ver un encuentro de trenes, básicamente los trenes que corrían hacia Lázaro Cárdenas se llamaba el Tren Purépecha. Básicamente corría México, Toluca, Toluca, Cámaro, Cámaro, Huapan y Huapan hasta Lázaro. Aquí vamos a ver un encuentro. Aquí una panorámica de un tren del tren, el mismo, el Purépecha. Ya en lo que viene siendo la línea N más este alejado de lo que viene siendo la capital del país. Aquí como podemos ver las GP18, conocidas como las reinas de la montaña. ¿Por qué? Porque eran las únicas locomotoras capaces de sortear estas líneas porque tenía curvas muy cerradas de 13 grados prácticamente de vuelta. Y pues no, no, la que viene siendo la GP9, la GP18 y la GP382 son las únicas que podían sortear debido a estas ciertas razones. Y también intentaron meter locomotoras de la General Electric, la B27, la C30, pero no pudieron. Y esas locomotoras solo se quedaron las de General Electric en la C, línea C. Aquí vamos a ver una panorámica de lo que es la estación de Dos Ríos, la línea N. Ahí podemos ver locomotoras ayudadoras en Salazar, la estación de Salazar. Las locomotoras ayudadoras están para ayudar, bueno, a darle redundancia a subir los trenes a la pendiente que se le conoce como la cima. No confundir con cima que es de la línea C y la cima es de la línea N. Básicamente, estas locomotoras nos ayudaban a subir los pesados trenes hasta lo que viene siendo arriba y ya para que puedan seguir ya se regresaban. Aquí podemos ver una panorámica de la estación de Toluca. Aquí podemos ver una GP382. Son esas locomotoras básicamente las que pudieron sortear las despiadadas curvas cerradas de esta línea. Y aquí podemos ver el estado de la actualidad de la línea. Básicamente, la línea, pues según está en uso, pero prácticamente no. Después de la privatización del 98, le quedó a la empresa Kansas City Souders de México. Y pues, básicamente ya no quiso meter flete, circular trenes en esta línea. Por lo mismo, debido a que tenía curvas muy cerradas y las únicas locomotoras que podían sortear en las 38.2. Y pues ya casi no usan las 38.2, puras las más modernas. Y pues por eso la línea dejó de operar por su poca rentabilidad. Y aquí podemos ver una panorámica de lo que viene siendo la estación Naucalpan. La estación Naucalpan solo quedó a servicio de Ferrovalle, pero en 2015 dejó de operar básicamente hasta Naucalpan. Y aquí podemos ver, debido a que ya no pasaba el tren, la gente se empezó a adueñar de lo que viene siendo la vía. Y pues aquí al fondo podemos ver lo que viene siendo un puesto. Básicamente la línea está llena de, digamos, de casas, ya. Todo está lleno. Hay partes de puentes que están pavimentados, ya. Básicamente ya esto es para que el tren ande. Y pues en la descripción del video dejaré links, bueno dos links, sobre un recorrido del tramo mismo de México a Toluca, sobre esta línea. Y también dejaré un link del recorrido solo del trozo de Naucalpan. Bueno, algo chistoso de los primeros dos links es que los encontré en restricción de edad. Bueno, los dos links, básicamente spoilearé los dos links. En primero, el tren iba corriendo bien y pues se le atravesó un carro, pero alcanzó a frenar el tren para no hacer un, pues una tragedia. Ese es el primer link que sucede en la Ciudad de México. El segundo link sucede en Toluca. Y el tren ya iba prácticamente en una línea recta, podía el tren acelerar y se le atravesó un carro. Pero alcanzó el tren, digamos, le dio un pequeño toque, pero de todos modos un toque, un pequeño toque que de una gran máquina, pues le hizo algo. Y pues sí, y ahí se empezaron a decir que tal por cual y pues no. Así que pues básicamente dejaré estos tres links sobre el documental de la línea y un recorrido de lo que viene siendo en Naucalpan. Así que, bye.